a intentar de vuelta restablecer la comunicación. Está en línea el jugador de Banfield, Juan Manuel Cobo. ¿Qué tal? Juan Manuel, Gastón Darío Romero te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gastón. ¿Todo bien? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Gracias. Estoy tranquilo. Bueno, antes que nada te agradecemos por atender. Sabemos que hoy es un día feriado difícil de poder comunicarnos. Pero antes que nada te consultamos por este comunicado de agremiados que salió en las últimas horas sobre la reanudación del torneo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y bueno, hay muchísimas versiones, pero vos siendo futbolista, ¿tenés ideas? ¿Sabés si el viernes se va a poder volver a jugar al fútbol? Mirá, mirá, el comunicado sí somos, soy consciente. No sabíamos desde esta mañana que iba a salir ese comunicado. La verdad es que no te puedo garantizar nada. O sea, el comunicado está muy claro donde dice que no se cumplen con lo que el gremio, que es quien nos respalda a nosotros, había pedido para garantizar que se pueda jugar. La realidad es que, bueno, se sabe ya que hay muchos equipos que tienen sueldos atrasados desde hace mucho tiempo, nosotros somos uno de ellos, y creemos que lo mejor para que todos los jugadores se puedan concentrar y puedan solamente pensar en jugar al fútbol y en defender la camiseta que le toca y con la responsabilidad que me parece que eso lleva, que es defender una camiseta y arrancar un torneo. Me parece que los jugadores tienen que poder solamente pensar en eso y no estar pensando dos días antes o tres días antes si van a cobrar, si no van a cobrar, si tienen para pagar los alquileres, o para darle de coger a sus hijos. Bueno, hay un montón de cosas que hay muchos jugadores que quizás están pasándola mal y en una vez a solidarizarnos todos con esos jugadores y de una vez por todas intentar que los clubes se pongan un poco al día con los jugadores antes de arrancar el campeonato, como te digo, ya que esto conlleva una responsabilidad muy grande para nosotros. A ver, me parece perfecta la postura que tomás y las decisiones que nos transmitís, pero por otro lado está la contracara, ¿no? Los dirigentes que al mismo tiempo que ustedes lanzan un comunicado desde AFA informan cómo se va a estar jugando la fecha y que arrancaría sin ningún problema a pesar de este comunicado que ustedes lanzan. Esta información que dan desde AFA, ¿cómo se la toman ustedes? Porque parece que la información o la postura de ustedes no se la tomaría muy en serio, al parecer. Y bueno, lo que pasa es que cada uno defiende sus intereses. Los directivos de los clubes te dicen que si no arranca el fútbol, para ellos es más complicado generar el dinero que necesitan para pagarnos a nosotros. Entonces hay como una cosa contradictoria. O sea, si no arranca el fútbol es más difícil conseguir el dinero, pero por otro lado se arranca y el dinero no aparece. Como te decía recién, lo que salimos a la cancha a defender una camiseta y a tomar una responsabilidad muy grande somos nosotros. Entonces me parece que la decisión que se tomó el gremio y que está avalada por todos los jugadores es intentar que se solucione esto antes de empezar el campeonato. Una vez que se empieza es muy difícil pararlo. Entonces yo creo que los directivos definen su interés y nosotros como jugadores y con el gremio que nos avala defendemos el nuestro. Me parece que todos queremos que el fútbol se reanude, que nosotros lo que más nos gusta y lo que más disfrutamos es jugar a la pelota y hace mucho tiempo estamos haciendo pretemporada y somos sinceros que lo que querríamos es que solucionen todo. Pero bueno, tenemos que, como te decía recién, solidarizarnos por todos los compañeros de las categorías más inferiores, de la B nacional, la B metropolitana, bueno, todas las categorías del ascenso, por los mismos compañeros más chicos de la categoría de primera que seguramente no tienen contratos en una de esas muy elevadas y también la están pasando mal. Y bueno, y defender todos juntos esos intereses nuestros de los jugadores de fútbol e intentar de que se llegue a una solución. Me parece que no es lo ideal. No soy yo de las confrontaciones y de que haya peleas, pero bueno, en cierto modo es una medida que hay que tomar para ver si se puede llegar a regularizar la situación. Y a ver, Juan Manuel, vos hace instantes me decías cuál es el presente de Banfield a nivel institución, el tema de las deudas atrasadas. ¿Cómo se vive esto? ¿Cuál es la deuda real que tiene Banfield con los jugadores? ¿Y cómo crees que se puede llegar a solucionar? Porque en un momento se decía que Erbiti con el tema de la deuda ya se solucionaba yéndose, pero la plata no aparece, algunos jugadores no cobran, también por este tema se fue Silva, entonces es un presente bastante difícil que vive, no solo Banfield, sino el fútbol argentino en general. Sí, sí, sí. Hablar de Banfield me parece que es un poco más que lo que estábamos hablando. Es lo mismo que pasa al fútbol argentino. Nosotros hemos estado reunidos con los directivos regularmente. La verdad es que han mostrado mucha predisposición para tratar de resolver esta situación, de tratar de regularizar todo. Mismo hoy estuvimos charlando con ellos. La realidad es que se hace muy difícil cuando el club depende de un dinero que le entra mensualmente de la AFA por la televisación o por lo que sea y hace un tiempo que no lo puede recibir, por lo tanto no le puede parar a sus jugadores. La verdad es que me parece que excede un poco a Banfield, que más allá de que nosotros podamos discutir con nuestros dirigentes y tratar de llegar a un arreglo de puertas para adentro, me parece que esto es algo que es general. Toca a todos los clubes, no te digo a todos, a la gran mayoría de los clubes del fútbol argentino, de todas las categorías. Y me parece que, como te decía hace un ratito, si se puede llegar a regularizar esto y el fútbol de carrón, que sería lo mejor para todos. Bien, y a ver, teniendo en cuenta lo que fue pasando a lo futbolístico, lo que fue este verano para Banfield, ¿cómo lo viste? Porque a la hora de hablar de amistosos, los resultados en su mayoría o creo que en su totalidad fueron todos positivos. Sí, 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 la verdad es que hicimos una pretemporada muy buena. Deportivamente hablando, más allá de que los resultados para mí de pretemporada siempre no son tan influyentes y no te marcan nada para después lo del campeonato, a mí me gustó mucho la pretemporada que se hizo, desde lo físico fue muy intenso y desde lo futbolístico manteniendo un poco el nivel con que habíamos terminado la temporada pasada, que eso es muy bueno porque la verdad es que estamos convencidos de ser un equipo sólido, que puede pelearla cualquiera y que haciendo las cosas bien podemos dar pelea y la verdad que me parece que esto fue muy positivo haber hecho esta pretemporada de la forma que hicimos. Bien, ¿y cómo ves a los refuerzos de Banfield? Porque, bueno, en programas anteriores también hablábamos con su capitán y le preguntamos también por esta postura, bueno, Vitanich, claramente es uno de los jugadores más importantes, diría yo, de los refuerzos de este mercado de pases. ¿Cómo viste? Primero te preguntaba por el verano, ahora por estos dos nuevos jugadores que llegaron al club. Bien, 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 la verdad es que tanto Darío como Renato se han incorporado de la mejor manera, han llegado con muchas ganas de sumar su experiencia, su trayectoria, a un grupo que es un grupo joven, pero un grupo que estaba muy fuerte y muy unido. Desde el día uno han demostrado mucha predisposición hacia el entrenamiento, hacia sumar, hacia hacer uno más, y, bueno, eso me parece que es fundamental. Después tienen una jerarquía individual, cada uno de ellos, muy buena, lo que decías vos, Darío es un jugador que quizás sea de los más importantes del mercado de pases, pero tanto Darío como Renato vienen a aportar lo suyo, vienen a hacer crecer al grupo cuando les toque jugar o cuando les toque estar adentro de la cancha, aportar su jerarquía, su calidad, y me parece que para nosotros es fundamental que todos, tanto ellos como nosotros, estemos en la misma sintonía, ¿no es cierto? De sumar, de confiar en lo que tenemos, de creer en lo que este grupo puede dar y seguir creciendo y seguir ilusionados en hacer un buen torneo. Y te pregunto por las salidas, ¿no? Tanto, bueno, Erbit y Silva, que te lo mencionaba anteriormente, ¿crees que le pueden llegar a afectar en algo al plantel o que con, bueno, con Sibeli y con Svitanich van a poder suplantar los mismos? No, está claro que tanto Walter como Santiago eran jugadores indispensables para nosotros, fundamentales para el club también, son jugadores históricos que han salido campeón y que, bueno, yo no te voy a decir lo importante que era, ¿no es cierto? Dentro de la cancha y fuera de la cancha son jugadores que los vamos a extrañar muchísimo. Realmente no fue lo ideal que se hayan ido, pero bueno, esto pasó, apenas empezó la pretemporada, sinceramente nos golió, nos costó como grupo aceptarlo, pero son decisiones personales, cada jugador siempre piensa lo mejor para su carrera, nosotros los respetamos, los acompañamos, sinceramente en personal que tuve una relación con ellos me alegro mucho de que sigan creciendo y que sigan haciendo una carrera con la trayectoria y con la edad que tienen, pero nosotros eso no nos puede sacar de nuestro foco, sabemos que son dos jugadores importantes, pero como te decía en todo momento, esto es un grupo, esto es un equipo y nosotros conseguimos algo, es abaste de la solidez del equipo, de creer en el grupo, de creer en el equipo, y me parece que dos jugadores, aunque sean muy importantes, no van a hacer que el equipo, que el grupo se desarme, es todo lo contrario, nos tenemos que hacer más fuerte y tenemos que pelear para poder seguir ahí arriba. Bien, ahora te pregunto por Boca, porque en caso de que el torneo se reanúe este fin de semana, el rival justamente sería el equipo de los mellizos, lo pudiste ver este fin de semana en el amistoso ante Colón y te pregunto de qué se tiene que cuidar Banfield para jugarle igual a igual al puntero del campeonato. Sí, Boca lo he visto en varios partidos amistosos de la pretemporada y bueno, es un equipo que tiene gran cantidad de nombres, gran cantidad de buenos jugadores, no por nada es el puntero del campeonato. Los mellizos le hicieron encontrar una identidad y me parece que habían terminado el campeonato jugando de una manera muy buena y quizás esta pretemporada generó algún tipo de duda, pero sigue siendo un equipo muy peligroso, se demostró en los mellizosos que de mitad para adelante tiene jugadores muy peligrosos, que tiene mucha intensidad, un equipo que para mí la mayor virtud que tiene es muy intenso, que todo el tiempo está con intensidad alta, pero bueno, me parece que no descubro nada hablando de Boca, lo importante es cómo nosotros podemos revertir sus virtudes, cómo nosotros podemos tratar de generarle que ellos se sientan incómodos, que no puedan hacer un buen partido y después también sabemos que Boca tiene defectos, que Boca es vulnerable en algunos aspectos y ahí está en la inteligencia nuestra de poder aprovechar esos errores, esos efectos que tenga Boca para hacerle un partido que nosotros jugando en casa se lo podamos ganar. Juan Manuel, la última y te agradecemos por estos minutos. para cuando se reanude el torneo, en caso de que se reanude, ya va a pasar un mes de la fecha pactada para la reanudación anterior, la del 3 de febrero, sí, de febrero, bien digo. En todo el mundo se está jugando al fútbol, menos acá. Si para el viernes no aparece el dinero para pagarle a los jugadores y a los clubes y al final la reanudación del fútbol se termina postergando para vaya aún a saber cuándo. ¿Cómo se sigue esto? ¿Cómo siguen los jugadores? El tema de los entrenamientos porque los socios siguen pagando cuotas pero el fútbol no se ve y los jugadores van a entrenar que es lo mismo que ir a jugar un partido. Me refiero a que se pueden llegar a lesionar, a los gastos individuales que tiene cada jugador. ¿Cómo se sigue con todo esto? Mirá, no es lo ideal, no es lo ideal. Vos mismo lo dijiste, es el único país del mundo casi que no se está jugando y la realidad es que a nadie le gusta, no le gusta a los hinchas, que le gusta ver fútbol, que pagan la cuota, no le gusta a los directivos, no le gustan a nosotros los jugadores, pero como todo, yo creo que hay un desorden muy grande que no se pone de acuerdo la gente que se tiene que poner de acuerdo para que el fútbol siga adelante, para que las cosas solucionen y como todo, cuando hay problemas hay que saber aceptarlo y hay que seguir adelante. La única que nos queda a nosotros es seguir metiéndole para adelante, seguir entrenándonos, seguir aprovechando y mirándole lo positivo siempre a todos. Si no se juega, tendremos que seguir tomando el tiempo que tenemos para preparar el partido con Boca. y si Dios quiera, solucionen las cosas y se juega, bueno, mejor así empezamos a jugar y todo el mundo empieza a poder disfrutar de esto que tan bien nos hace a mucha gente. Juan Manuel, gracias por atenderte, mandamos un fuerte abrazo. Bueno, dale, abrazo grande a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.